Bueno, ¿qué les pareció la pelea de Marreta con Yamahal Hill? Yo creo que sin duda es un golpe muy duro para el brasileño, un golpe muy, muy duro para Thiago Santos. Y yo decía en la transmisión con Andrés y con Levi Luna que las artes marciales suelen ser un deporte bastante cruel, porque hace un tiempo atrás uno podía decir que después de Jon Jones el hombre más temido que había en esta división era Thiago Santos. Después de Jon Jones, que para muchos es el más grande que ha jamás pisado un octácono, el más temible guerrero que había en esta división era Thiago Santos. Pero Thiago Santos vivió su mejor momento contra Jon Jones, sin duda alguna. Todos recordamos la pelea de Santos contra Jon como una pelea muy cerrada. Un juez vio ganar a Thiago Santos. Y Thiago Santos en ese proceso, en ese proceso de tratar de vencer a Jon Jones pagó un altísimo precio. Un altísimo precio en forma de dos operaciones en los ligamentos. Thiago Santos no ha vuelto a ser el mismo. Thiago Santos probablemente nunca más vuelva a ser el mismo. Este Thiago Santos que vimos hoy, que perdió la gasolina sin nada, que perdió la energía sin nada, este Thiago Santos sabe que su chance de ser campeón se está esfumando, se está esfumando como como el agua se va entre las palmas de las manos. Este Thiago Santos fue superado por un joven Yamahal Hill, un Yamahal Hill que yo decía en la transmisión de no haber sido por la derrota que tuvo ante Paul Craig. Hoy, hoy estuviera mucho más avanzado que lo que vimos en esta pelea. Armando Benedito, gracias hermano. Hill no tiene nada. Ganó porque Santos no tiene cardio. No digas eso, no digas eso. Armando, te respeto tanto, te respeto muchísimo. Pero no digas que Yamahal Hill no tiene nada. Yamahal Hill tiene tremenda pegada, como lo viste allí. Tiene tremenda pegada y también tiene cardio. Tiene cardio porque sobrevivir al intento de derribo constante que sometió Thiago Santos, hay que tener mucha resistencia. Y yo creo que todo el mundo conoce a Yamahal Hill como alguien que da mucho golpe. Pero yo creo que hoy, en parte, demostró que ha mejorado la defensa contra el derribo. Ha mejorado la defensa al menos para levantarse rápidamente después de un derribo. Y creo que Yamahal Hill demostró que el futuro es de él y que el presente no es ni siquiera de Thiago Santos. Thiago Santos tiene que evaluar muy bien qué es lo que quiere con su carrera y a dónde quiere ir. Pero, básicamente, Thiago Santos, ¿por qué trata de derribar a Hill? Piensen en esto. ¿Por qué trata de derribar a Hill? Trata de derribar a Hill porque él sabe que en boxeo puro ya no tiene lo que tenía antes. Si ustedes recuerdan la carrera de Thiago Santos, Santos era tan explosivo, tan explosivo, era tan rápido, tan dinámico, que doblegaba a todo el mundo. Pero él, después que se operó las piernas, después que tuvo la operación en ambos ligamentos, él perdió mucha explosividad, perdió mucha forma de manifestarse con el striking. Incluso las patadas ya no eran las mismas. Una patada de Thiago Santos era devastadora. Ahora, eso se ha perdido. Eso ya no está en este hombre. Y eso, sin duda alguna, es un problema que va a tener en el futuro alguien como Thiago Santos. Yamaha Hill no es el guerrero más completo. Yo no siento que Yamaha Hill va a ser campeón. Yo no creo que Hill le va a ganar ahora mismo a Teixeira ni le gana a Prochaska. Pero es alguien que va subiendo y es alguien que va a estar presente en esta empresa para ahora y para el futuro. Santos, por su parte, con 38 años, evidentemente la noche se le viene encima. La noche se le viene encima y yo decía en la transmisión que ha sido un periodo bien complicado para la gente de American Top Team porque han perdido varios de sus caballos. Han perdido varios de sus caballos y no cabe duda de que, sin duda alguna, el gimnasio pasa por un momento bien complicado. Hoy perdieron dos de sus guerreros, pero sobre todo la pérdida de Thiago Santos es muy complicada. Un Thiago Santos que venía de perder contra Magomed Ankalaev. Magomed Ankalaev fue muy superior a Thiago Santos y yo no voy a decir hoy que Yamaha Hill fue muy superior a Thiago Santos, pero al final Santos de alguna forma deja de combatir. De alguna forma deja de seguir peleando y cae en las redes de Yamaha Hill. Yo creo que hoy vimos parte del principio del fin. Dice Armando Benedito, Ebro, cuando digo que no tiene nada, no es en modo despectivo, es simplemente que no va a ser campeón. Ahí en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Yo creo y gracias Armando. Gracias, gracias, gracias a ti. Gracias a toda la gente buena que está apoyando el canal. Yo se los agradezco enormemente. Perdónenme la voz que está ronca de haber narrado hoy la UFC, pero no tiene para ser campeón, pero tiene para seguir creciendo. Pienso yo tiene para seguir creciendo y esperemos que Yamaha Hill siga mejorando, porque de eso se trata esto en la UFC. Se trata de evolucionar, se trata de seguir dando un paso adelante en tu juego. Y yo creo que Armando, después de haber perdido contra Paul Craig, yo sí creo que le ha hecho cosas buenas. Yo creo que ha ido mejorando Yamaha Hill, ha tenido buenas victorias y esta es una victoria legítima. Esta es una victoria totalmente legítima para alguien como Yamaha Hill. en una división donde todavía mucha gente no está convencida con Giri Prochaska. Mucha gente cree que Prochaska va a tener un reinado bastante corto y mucha gente ve, por ejemplo, a Magomed Fancalaya como el futuro campeón de esta división. Si la gente tiene razón, Yamaha Hill tiene un chance. Yo sí creo que Prochaska tiene para ser un campeón de largo camino, pero solo el tiempo va a determinar si Yamaha Hill tiene para seguir creciendo o sencillamente lo que vimos hoy fue que Tiago Santos se nos hizo viejo. Tiago Santos, ese hombre que conocimos brutal, fuerte, potente, hoy lució una sombra de aquel guerrero que asombraba y atemorizaba a la división de las 205 libras.